Hola, bienvenido a quienes están incorporándose. Mi nombre es Vanessa, soy mentora académica del programa Diplomado de Coaching PNL. Mi nombre es Urolenguista y el día de hoy el profesor Rodrigo Godoy nos va a presentar nuestro primer webinar de marzo que justamente explora las herramientas emocionales a partir del mundo del coaching. Y bueno, él la verdad que tiene una ardua experiencia en el área de las organizaciones y del trabajo. Es especialista en coaching ontológico, por ende, digamos, lo que nos va a entregar va a venir a nutrir bastante lo que tenga que ver con el programa, efectivamente, a lo largo de la presentación y en sí, lo que nos vaya entregando. Vamos a ir conociendo a partir de diferentes técnicas y a partir de la práctica también de su experiencia. Justamente todo lo que tiene que ver con el mundo emocional a partir de la entrega de estas herramientas en lo concreto. A partir de su ardua experiencia como profesor en el área de educación y bueno, a partir también de su magíster en PNL y en dirección de empresas y administración, digamos, él va a contestar directamente a sus preguntas al final de la presentación para que ustedes puedan ir resolviendo sus dudas y para que también puedan ir participando también e interrumpiéndonos también en todo este proceso de crecimiento y formación. Así que la idea es que podamos, voy a admitir aquí, que podamos a partir de esta presentación y a partir de los conocimientos digamos, por ahí, llevarnos algo para la casa. Así que, nada, yo tengo el placer ahí de presentarles al profesor justamente y nada, ahí les doy el pase a él para que pueda comentarnos un poquito a través de su experiencia y justamente a través de sus conocimientos, todo lo que tiene que ver con el mundo del coaching. Así que le doy el pase, profesor. Bien, muchas gracias, Vanessa. Y buenas tardes a todos. Buenas tardes, señorita. Vanessa, la única que muestra la cámara, se agradece. Su nombre es, su nombre es... El mío, el mío, Paola, Paola Jiménez. Mucho gusto, Paola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y bienvenida, bien, gracias. Y bienvenida. Muchas gracias. Vamos a verlo como una clase, veámoslo como una conversación. Yo creo que hay alguien que tiene abierto el micrófono. ¿Ves, Vanessa? No, ahí alguien lo tiene abierto. Bien, que si queremos hablar de emociones, tenemos que aparecer, tenemos que relacionarnos con otros. Fíjense una cosa, no sé si Paola o Karen o Vanessa, ¿quién de ustedes, por ejemplo, es madre o quién es hija? Yo soy madre. Y fíjate que para ser madre tienes que tener un hijo. Si no, no eres madre. Para ser profesor uno necesita estudiar, si no, no es profesor. Y uno existe en relación con otro. ¿Cierto? Claro. Y en esa relación nosotros vivimos una enorme, enorme cantidad de emoción. No se preocupen por anotar, o si quieren anoten, pero estas láminas en las que vamos a trabajar se las voy a hacer llegar. ¿Ya? Para que no tengan problemas. Entonces, fíjense bien, aquí la invitación es a explorar el mundo emocional y junto con ello ir descubriendo herramientas que nos ayuden a ir conociendo algo más de la emoción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de identificar una emoción, pero no a partir de definiciones. Entonces, fíjense bien, lo curioso de esto es que nosotros hablamos de emociones y a veces necesitamos definiciones. Pero estoy seguro que cuando ustedes lo ven, lo reconocen. Y aquí tenemos el primer punto para que nos vayamos dando cuenta. ¿Cómo a veces la razón, esta fe ciega en la lógica, a veces nos impide mirar otras formas de ver el mundo? Por lo tanto, me interesa que vayamos construyendo la definición de emoción. Vamos a tener un punto de referencia, pero todos vamos a ir construyendo nuestra definición. Luego, ¿cómo operan las emociones en nuestra vida diaria? Y ahí vamos a comenzar a dar los primeros pasos para descubrir. Y con una pregunta súper, súper sencilla. Por ejemplo, ¿en qué emoción se encuentran ahora? ¿En qué emoción está usted? ¿Qué me pasa cuando quiero identificar esa emoción? ¿Soy capaz de darle nombre? ¿Soy capaz de reconocerla con facilidad? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Y por lo tanto, la emoción, el primer paso que vayamos dando con este ejercicio, es comenzar a abrir los ojos. Y muchas veces, ir a sacar de una esquina al fondo de la casa, nuestro mundo emocional. Y traerlo, acá. Que se sienta al lado nuestro. Y luego, en este conversatorio, nos quiero invitar a reconocer las emociones. Quiero invitarnos a que sean capaces de entrar y salir de una emoción. Y para eso, quiero que caminemos cada uno de nosotros en nuestro propio baúl de emociones. Porque la emoción que yo siento, por ejemplo, yo puedo nombrar la palabra amor, miedo, pero ustedes nunca sabrán cuán grande puede ser mi amor o cuán terrible puede ser mi miedo. Tenemos una idea. Sabemos que va hacia allá. Pero no sabemos realmente cómo está viviendo eso el otro. ¿No se entiende? Y a partir de esto, quiero invitarlos a que hagamos un camino. Y el primer camino, o sea, el primer paso dentro de este camino tiene que ver con la siguiente lámina. Y esto tiene que ver con una pregunta íntima, personal, que raya en lo carnal. Fíjense bien. Usé una palabra que normalmente no se ocuparía en una clase. Y a ustedes algo les tiene que haber pasado. Les tiene que haber molestado, tiene que ser curiosidad. Y ahí yo quiero recoger lo que les pasó en este minuto en un par de minutos más. ¿Ya? Entonces, vamos a dar el primer paso. Y el primer paso es presentemos. ¿Les parece? Si yo no sé quién tengo al frente y quiero hablar de emociones, ¿podré hablar de emociones? Les cuento. Mi nombre es Rodrigo Godoy Pineda, por la madre. Nací en Santiago. He tenido la oportunidad de vivir en distintas partes y actualmente vivo en Santiago. Y me dedico a los temas de docencia y consultoría y coaching. Y la pregunta que viene es para ustedes. ¿Por qué se sumaron a este webinar? Y la otra es vamos a repetir el primer ejercicio. ¿En qué emociones estoy? ¿Quién parte? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría partir. Ya, una sola pregunta. Dígame. Partamos por la última pregunta. ¿En qué emoción está? Cuando pidió identificar las emociones, siento que en estos momentos me siento muy identificada con la emoción de la tranquilidad. Ya. ¿Y el ser la primera le se le apretó un poquito el estómago? ¿Perdón? ¿Y el lanzarse, el ser la primera se le apretó un poquito el estómago? ¿Se le hizo más chico el espacio y la tranquilidad? Sí, de todas formas. Porque hoy empecé mi día con muchos pendientes laborales. Entonces, a donde ya lo saqué todo y los terminé, creo que la emoción que me invade es tranquilidad y plenitud. Sí. Perfecto. La escuchamos. Bueno, mi nombre es Vanessa Becerra y yo vivo en Villa Alemana. Trabajo de lunes a viernes en un CESFA de carrera enfermera y tengo dos hijos. Un chico adolescente de 17 años y una chiquitita de 4 años y estoy casada con Patricio, que es mi compañero. Me alegro mucho. y me alegra de escucharla. Así que una sonrisa en los radios. Gracias. ¿Quién más? ¿Gilia? ¿Hola? ¿Puedo? Por favor. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Hola, mi nombre es Gilia. Vivo en Chillán, un sector de campo. Me he sumado a este webinar porque tengo muchas inquietudes como poder gestionar a las personas con las que me toca trabajar, bueno, gestionarme yo también en una complejidad que se da en las dinámicas de mi trabajo. ¿Y en qué emoción estoy? Como ansiosa, debo decir. Como tensionada por varias demandas del momento. Bueno, yo quiero invitarla a que haga un... Usted, cuando niña, jugaba con otros niños y cuando necesitaba tiempo pedía bolita, ¿o no? Y era como pedir un poco de tiempo. Entonces, yo le invito a que en este minuto pida bolita en la vida desde media hora y si engancha, continúa. Y si no, todo el permiso para retirarse. ¿Ya? Relájese. ¿Estamos de acuerdo, Gilda? O Gilda, perdón. ¿Sí? Voy a pedir el permiso para... Voy a pedir la bolita para ayudarme. Gilda, Gilda, mi nombre. Sí. Perfecto. Que esté bien. Muchas gracias. ¿Quién más? Hola. Hola. ¿Cómo estás, Gilda? Hola. Bien. Muchas gracias. Soy una persona que en este momento se encuentra un poquito ansiosa también, igual que la compañera. Siento que me está costando situarme en el aquí y en el ahora. Siento que todavía tengo el día que se acaba de terminar el día laboral y todavía mi cabeza está en lo que tengo que hacer después. Soy la menor de tres hijos. Nací en una familia acá del puerto de Valparaíso y estoy acá porque el mundo de las emociones me parece un lenguaje maravilloso que no se nos ha enseñado a explorar. Entonces, estoy acá para para ser bienvenida a más información. Bien. yo espero poder estar a la altura y responderle a su expectativa o la de sus compañeros. No tengo expectativa, profesor. Estoy acá. Voy a disfrutar el momento y siempre hay algo nuevo que aprender. Yo estoy seguro. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién más? Bueno, hola. ¿En qué emociones estoy? Cada vez que hablan de emociones a mí se me se me aprieta mi 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 alma. Creo que el mundo emocional para mí ha sido un camino bastante extenso, largo y con actos ires y venires. Así que soy súper intensa en lo que es emociones. Soy mamá de dos varones. Estoy acá porque ingresé a este diplomado y bueno, lo dije en ese momento a mí el educarme me ha literalmente me ha salvado la vida. Así que mientras más educación reciba yo mucho más feliz en esto. así que agradezco la oportunidad y aquí voy a estar recibiendo toda la información que pueda cantar. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted y confiemos en que más que información usted se puede llevar una experiencia. Ya lo ha hecho. Y preguntémosle a Vanessa. Vanessa, cuéntenos. ¿Quién es Vanessa? Es muy poña y en jaque. Yo como saben soy Vanessa, vivo en Viña, el mar, pero mi familia de origen es de San Fernando. Trabajo en Landres Bello y también como psicóloga particular. Y bueno, a ver en qué emoción estoy. No sé, también puede que sea ansiosa, con ansiedad, con entusiasmo puede ser, por proyectos y cosas nuevas, por experiencias también, por venir, por esta instancia. Bueno, yo soy nueva como mentor académica y con el profesor nos estamos aventurando a esto de los webinars, así que bueno, por ahí tuvimos nuestras fallas al comienzo, pero claro, él dando toda la tranquilidad que es parte del proceso, así que eso también ayuda bastante a la calma del momento y bueno, también a la participación de quienes se han presentado porque es muy distinto presentar o hacer una tipo clase expositiva a que justamente estén presentes y se converse para que así sea un poquito más nutritivo y todo eso, así que nada, feliz Rodrigo de que se genere esa instancia justamente. ¿Alguien levanta la manito? Sí, acaba de sumarse Cecilia y Carmen quien no sé si nos escucha y tiene 30 segundos para presentarse y ya comenzamos con el curso. Cecilia, gracias Vanessa. Hola, soy Marjorie, Marjorie Cecilia del Carmen, es mi nombre, porque vengo a este webinar porque el tema de la gestión de las emociones para mí es infinitamente atractivo en sí mismo e increíblemente útil en mis distintos roles, especialmente en el rol de mamá que es donde me desafía constantemente. ¿En qué emoción estoy? La verdad es que yo entre tarde no sé si hicieron una categorización o una clasificación previa o específica. Yo diría que un poco como Karen, como la ansiedad, que hacía un día así como bien intenso de hacer mil cosas una atrás de otra porque simultáneamente no puedo y entonces como que frené brusco para conectarme porque llegué veloz a conectarme entonces todavía estoy un poquito acelerado. Yo le doy las gracias por darse ese impulso y por darse ese freno por lo tanto le invito a que respire profundo y se sume de lleno a la casa. Bienvenida Marjorie. Gracias. Ahora, ahora, perdón, voy a apagar la cámara para que me llegue bien la señal. De acuerdo. Bien, vamos a continuar y vamos a continuar por acá, miren. Vamos a hacer las consideraciones previas. Fíjense bien esto que le estoy planteando acá y necesito que lo discutamos necesito que veamos si lo que está aquí le hace sentido o no. Y aquí quiero una voluntaria ¿quién me ayuda a leer esta algaria, por favor? De alguna. ¿Debo yo? Yo. Yo diría algunas consideraciones previas que hemos tenido perdón, ¿qué problemas hemos tenido con las emociones? El mundo emocional ha sido subordinado al mundo cognitivo, al mundo racional. Todo se explica y se descubre a través de la razón. Un segundo, un segundo. Yo le hago la pregunta a ustedes. ¿a qué problema han tenido alguna vez con las emociones? Fíjense, es curioso, ¿cuántas personas vemos aquí, por lo menos que estamos con la cámara puesta, que resultan que son mujeres? Normalmente al hombre lo acusan de ser una persona racional y las mujeres tremendamente emocionadas. Y pareciera ser que la emoción fuera algo negativo. ¿Sí o no? Y fíjense bien, esto viene porque hay un prejuicio desde lo racional. Todo se explica a través de la razón. Yo he conocido personas que me han señalado que ellos no tienen emociones, ellos tienen las emociones controladas. Lo que es absolutamente falso y lo vamos a ir viendo en el curso de esta conversación. ¿Le hace sentido lo que acaba de leer, Gile? ¿Estamos de acuerdo, no? Señorita, ¿podría continuar? Dice, hay una ausencia de espacios para compartir el mundo emocional. ¿Cuándo fue la última vez que usted conversó con otros sobre sus emociones? Le dejo la pregunta a usted. ¿Cuándo conversó usted sobre sus emociones con otros? Ah, hoy vi el almuerzo como en ese horario con mi mamá. Ya. Haciendo ahí una conversación de ese tipo. En general es un espacio de conversación con todas las mujeres que me rodean como es bastante frecuente. Pero con el mundo femenino. De acuerdo. Y considérese afortunada de ello. Porque no siempre podemos hablar sobre el amor que uno puede sentir. O la rabia que el otro le puede provocar. O el cariño que uno siente por todas las cosas. es más fíjese lo siguiente muchas veces y aquí quien pidió algunos tips dentro para ser mamá si hay algo que no puede suceder es que en un proceso de aprendizaje haya rabia haya rencor. ¿Por qué? Porque desde esa emoción uno se cierra descalifica al otro. Y no importa lo que uno le diga si uno no tiene un buen feeling con el otro no habrá aprendizaje. ¿Se entiende? Esto que le estoy señalando tiene que ver con los juicios. Ustedes tienen claro el tema de los juicios ¿no? Fíjense bien un juicio a mí me determina cierto tipo de emoción. ¿Ya? Por ejemplo ustedes están ustedes por ejemplo pueden estar muy convencidas tal vez de algo y en algún minuto hay algo que esa cosa aquello que no cumple que no les da confianza y esa emoción que se llama confianza desaparece. Por ejemplo mire en el webinar que ustedes recibieron sobre esta clase aparece que la dada de un señor que se llama Rodrigo que tiene los siguientes títulos y resulta que el día de mañana descubren que yo en realidad no soy no tengo un doctorado en psicología sino que lo saqué de un puesto en el Perú en una fotocopia si eso fuera cierto no importa lo que yo hubiera dicho hubiera perdido validez y legitimidad ¿se entiende? porque hay un juicio que la persona que tengo al frente no es honesta por lo tanto lo digo quiero quiero poner este ejemplo para que vean como desde nuestros juicios que nosotros tenemos a lo largo de la vida vamos gatillando emociones ¿ya? ¿me siguen? ¿cierto? por favor señorita Gilead ¿puede continuar? continúo hay una torpeza carencia o ignorancia para reconocer las emociones que vivimos ¿puede señalar qué emoción está usted viviendo en este momento? ¿alguien quisiera compartir en qué emoción está en este minuto? pudo haber cambiado se van a dar cuenta para algunos puede ser incluso la incomodidad miren pasa que como que se va a olvidar las emociones se van a olvidar es que la quiero llevar a lo siguiente dentro del mundo emocional nosotros nos cuesta mucho identificar qué nombre ponerle a la emoción y la emoción y ahí la verdad hay cinco emociones básicas de acuerdo a Alba Emotin que es los estudios que se han realizado para ir determinando cómo uno vive la emoción y hay emociones que son básicas sin embargo nosotros comenzamos a vivir las emociones de manera y las vivimos en forma permanente pero no sabemos ponerle el nombre porque no sabemos muchas veces si esto es alegría o es incomodidad o ansiedad y lo que yo digo como ansiedad para las personas que la escuchan al lado puede ser muy distinto estamos claros en eso ¿no? ¿me sigue? por lo tanto yo le invito a que usted la bautice las distintas emociones que le toca vivir en la vida porque son suyas nadie más las va a entender salvo salvo emociones que puedan ser muy generalizadas pero por ejemplo mire usted dice yo en este minuto se me olvidaron las emociones ¿cierto? Karen entonces yo te pregunto ¿cómo se siente en este minuto? ¿cómo está su estómago? ¿cómo hay algo que se le sienta tenso? el corazón ya y por lo tanto ahí tal vez usted está viviendo una ansiedad siente que cuando el corazón lo siente de esa forma es porque está ansioso y usted tiene que aprender a vivir con esa emoción y a saber salir de ella y de eso vamos a conversar en esta casa pero estas son solo algunas consideraciones previas y por último está lo voy a leer yo en este caso señalarles lo que ya de una u otra manera ya les he señalado yo puedo decir ansiedad pero no necesariamente mi ansiedad es similar a la que tiene el otro y porque la intensidad puede ser distinta o porque yo la puedo vivir de una forma distinta yo les quiero preguntar algo íntimo personal cuando eran pequeños ¿qué era el gran problema que tenían? les doy un ejemplo cuando yo estaba en octavo básico tenía miedo de repetir porque no lograba entender cómo se hacían las divisiones y en aquella época que yo era hijo de una familia católica que iba los domingos a misa yo en las noches le pedía a Dios que me ayudara a aprender las divisiones porque me tenía angustiado y era tanta mi preocupación que me bloqueaba para aprender las divisiones ¿se entiende? hoy un hombre que ya ha transcurrido más de 50 años de aquella situación miro eso y no dejo de sentir la angustia y la ansiedad de ese problema de ese niño de no sé 9, 10 años los problemas no hay problemas grandes ni pequeños todos son importantes no sé si se entiende ¿cuál fue el problema que ustedes tuvieron como este niño que yo les conté en su vida que hoy día si lo miraran hacia atrás dirían pero el solo pensarlo los lleva casi a sentir esa angustia por eso cuando alguien les dice les dice tiene un minuto necesito conversar con usted algo es porque hay una emoción importante ¿se entiende? ¿estamos claros? esto eran solo las consideraciones previas al mundo emocional entremos un poco más de lleno Paula ¿usted me podría ayudar con la lectura? claro ¿qué es una emoción? un complejo y dinámico estado funcional de todo el organismo de todo el organismo provocado por un estímulo externo situaciones o personas o internos recuerdos pensamientos imaginación que implica la activación simultánea de un grupo particular de órganos efectores viscerales humorales neuromusculares elementos un segundo un segundo un segundo mire estamos hablando de una emoción y con lo que usted dice ahí que es un complejo dinámico un complejo y dinámico estado funcional de todo el organismo lo único que me dice esa frase es que es como importante y duro entender ¿cierto? pero si yo la traduzco se trata de lo siguiente cada uno de nosotros desde que desde que llegó a este mundo fíjense bien lo que estoy diciendo por favor ha estado viviendo en emociones y nunca ha dejado de vivir en una emoción nunca así como cuando usted la sacaron del vientre y le dieron los palmatazos para que comenzara a respirar así como usted comenzó a respirar y nunca ha dejado de respirar usted nunca ha dejado de vivir en una emoción ¿se entiende? perdón ¿alguien quiere decir algo? ¿demos bien? perdón sí que 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 importante eh son aquellas emociones que empezamos a percibir desde desde nuestro estado uterino así es que nos marcan profundamente y a pesar de que tal vez usted ni siquiera tiene conciencia de pero para mí lo relevante es que ustedes por favor entiendan una cosa usted en la mañana se levantó se sentó en la cama y tenía una emoción cruzó por la puerta del baño destapó destapó la la pasta de dientes y comenzó a lavarse los dientes y en ese minuto se conectó con todo lo que tiene que hacer en el día y se conectó con otra emoción se metió en la ducha y empezó a tener otra emoción ¿y por qué? porque así como usted está respirando en este minuto usted está pasando de una emoción a otra ¿le hace sentido esto? bien fíjense fíjense bien ¿cuál es nuestro problema? nuestro problema es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que nos pasa no nos damos cuenta que de repente andamos tenso no nos damos cuenta que de repente estamos ansiosos y que llevamos días ansios y que eso nos está perjudicando nuestra fisiología y por lo tanto pasamos de que ahí nos damos cuenta que hay un grupo particular de órganos efectores viscerales humorales y neuromusculares miren por favor fíjense bien fíjense bien piensen en qué emoción están ¿sí? ¿no tiene? yo les voy a hacer una pregunta y y ustedes me van a responder y yo les voy a responder esa pregunta estamos haciendo un ejercicio ¿ya? y a pesar de ello ustedes van a cambiar de emoción ¿ya? ¿qué es lo que usted necesita aprender para poder vivir a plenitud su mundo emocional? repito ¿qué necesita usted aprender para vivir en plenitud su mundo emocional? ¿qué necesita puedo decir algo? es que me parece súper compleja la pregunta porque no sé si quiero vivir en plenitud todo mi modo emocional porque hay emociones súper complejas y la verdad me desgastan me tiran al suelo voy a decir una frase me voy a la chuña con cierta emoción entonces no sé si quiero vivir entonces y quizás la palabra es permitírselo porque usted decía ¿qué es lo que necesito? de repente es permitirnos vivir las emociones en plenitud es cierto pero cuando usted cuando usted aparente a vivir las emociones usted desarrolla lo que se llama la inteligencia emocional y usted debe ser capaz de poder entrar y salir de una emoción y así como hay emociones que a uno lo dejan mal usted puede salir de esa emoción un ejemplo usted tiene una reunión con alguien y fue algo muy desagradable incluso por teléfono y usted quedó en una emoción determinada y tiene que entrar en una reunión ¿con qué emoción creo que usted que va a entrar a esa reunión? con rabia si fue la última emoción que tuvo por teléfono y usted trata a las personas de una forma cuando tiene rabia y de otra cuando no la tiene ¿se entiende o no? aquí el tema no es que usted se vaya a la chuña con las emociones aquí es que usted sea capaz de tomar una emoción ¿le digo algo más terrible señora? usted es la dueña de sus emociones y no la emoción es dueña de usted ¿me escuchó? sí lo escuché lo estoy tratando de digerir ya perdone perdone ahora fíjese yo le di un ejercicio yo le hablé golpeado ¿cierto? más o menos lo escuché golpeado no no lo sentí golpeado bueno ¿alguien me escuchó golpeado? ¿qué les pasó a los que me escucharon golpeado con la señora? me enfoqué me lo tomé en serio me enfoqué ¿puesto? te pasaste a otra emoción así así y es porque dentro de su paradigma yo no le puedo hablar así a la persona no soy coherente con lo que estoy diciendo lo que estoy haciendo ¿cierto? con esto lo que les quería mostrar es que así como respiramos pasamos de una emoción a otra no dejamos de estar viviendo emociones aunque no sepamos qué nombre poner ¿vamos claros tres minutos? bien todas estas emociones que estamos viendo y que se traducen en estos tres puntos yo voy a tomarme la libertad de de comprimirlo dice relación con lo siguiente toda emoción tiene una repercusión fisiológica ¿ya? si yo me me pongo serio junto tengo una manifestación física pero también me pasa algo en mi estómago siento algo en mi espalda porque todo y hoy por favor les digo todo la emoción tiene un un trasfondo fisiológico si usted me dice que está relajada y tranquila yo le creo ¿sabe por qué? porque tiene la hombra hacia abajo porque su cuerpo muestra que anda relajada porque su mirada no está con el seño fruncido el cuerpo habla y cuando ustedes quieren pillar a un mentiroso tiene que ver que es lo siguiente el cuerpo no miente y el cuerpo es el reflejo de una emoción y cuando yo siento que no estoy siendo sincero algo me pasa en mi fisiología me sube la presión me callo más rápido se me seca la boca tartamudeo miro hacia arriba me pido ¿se dan cuenta? ¿no? por lo tanto estamos siempre comunicando así como usted puede escuchar si pone o presta atención porque hay silencio usted podría escuchar mi respiración si usted pone atención y mira con detención usted puede identificar en qué emoción está el otro o en qué emoción está usted ¿sí? ¿me siguen? ¿estamos de acuerdo? ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? bien ahora así muy simple tengo seis puntos pero se los voy a mostrar tres solamente porque me interesa que entremos de lleno en lo que son las emociones ¿para qué nos sirve la gestión de las emociones? ¿qué creen ustedes? ¿están de acuerdo con lo que viene en la pantalla? sí yo pienso que estoy de acuerdo con lo que estamos leyendo y en cuanto a lo que usted pregunta ¿para qué nos sirve la gestión de las emociones? yo creo que en un contexto individual lo que dice acá y en un contexto cuando uno está con más personas o cuando quieres expresar algo al otro ya sea algo que nos pasa internamente o algo ¿se escucha? sí para darnos a entender de mejor forma y que la persona que nos está escuchando entienda bien el mensaje entonces yo creo que si canalizamos y gestionamos bien nuestra emoción nos podemos comunicar de una manera más efectiva efectivamente pero eso tiene que ver con lo que usted dijo escuchar ustedes han identificado que escuchar es oír más interpretar interpretar y yo interpreto la voz interpreto el tono interpreto como me lo dice y por lo que me lo dice Marjorie quería hacer me había adaptado la mano me parece quería decir algo y luego Karen yo creo que gestionar las emociones tiene que ver con en términos personales para desarrollar una conducta más adaptativa al entorno y al contexto si no somos capaces de gestionar nos vamos a desbordar o nos vamos a retraer demasiado y finalmente aquello que resulta asertivo no va a fluir y perdón y en relación con eso también creo que gestionar las emociones es básico para desarrollar no sé si desarrollar entornos bien tratantes es el concepto pero como para facilitar una sana convivencia absolutamente de acuerdo pero fíjese que el viaje la ruta es interna el primer camino el primer país que hay que ir a visitar es el de uno mismo hay que hacer el insight y fíjese bien si uno si uno nunca ha vivido el desamor difícilmente puede acompañar en el desamor a otro se entiende si si me sigo muchas gracias Mariela y plenamente acuerdo con lo que señala Karen quería dar también con mi perspectiva que yo creo que estar atento a nosotros estar atento a nuestras emociones yo creo que es una invitación a estar coherente con lo que uno cree a lo que está sucediendo realmente que esa palabra gestionar como que no la entiendo muy bien porque cuando escucho gestión me imagino sistemas me imagino muchas cosas me parece que la emoción desde mi ignorancia me parece que lo que lo que nos invita la emoción es a alinearnos en una coherencia entre lo que si me está dando miedo si me está dando tristeza a qué me está invitando a que yo haga más que gestionar o quizás gestionar es eso no sé le digo una cosa nosotros podemos tener distintas visiones sobre el uso o no de la palabra gestión pero la entiendo plenamente y me y me hace reflexionar sobre y desde esa perspectiva a mí lo primero que me surge es decir gestionar cuando yo digo gestionar mis emociones estoy haciendo el siguiente ejercicio en qué emoción estoy y en la medida en que estoy en una emoción que me sirve por ejemplo para conversar con usted continúo en ella pero si estoy en una emoción que puede ser la rabia o que puede ser una emoción que me la genera un prejuicio cuantos hombres no hay en la vida que no pueden ver tal vez a una mujer como jefa o como compañera de trabajo y desde ahí la otra persona se relaciona desde una emoción se da cuenta ¿no? entonces lo primero que yo quiero ver es si soy capaz de escuchar con transparencia y cuando no doy cuenta que hay algo que me impide escuchar con transparencia y eso significa no solamente entender lo que usted me dice sino que ver desde qué emoción me lo dice cómo me lo dice por qué me lo dice y yo ahí soy capaz de acoger y este ejercicio que también pareciera una larga lista es casi automático cuando uno hace el ejercicio de preocuparse de ver en qué emoción estoy y qué me pasa con el otro se da cuenta ¿no? que por ejemplo la conversación con usted tengo que chequearme conmigo qué me pasa con lo que usted me dice y de ahí ver en qué emoción está usted ¿se entiende? ¿muy enredado? ¿sí? ¿estamos de vuelta? miren todas todas las emociones todas son gatillas por algo si yo en este minuto hiciera algo ridículo ustedes se reirían y les generaría una emoción y también generarían un juicio ¿sí? este proceso poco serio poco académico y desde ahí ustedes dicen no yo vine a montarse no vine a ver un payaso y puede que tengan razón porque es desde ahí en donde ustedes comienzan desde sus juicios es donde comienzan a vivir emoción ¿sí? bien miren hemos tenido hasta el minuto solo consideraciones sobre las emociones ahora hablemos de emociones lo primero lo primero que los quiero invitar es que dejemos de ver las cosas por separado ni yo ni ustedes son netamente racionales ni yo ni ustedes son capaces de controlar sus emociones y en la medida en que nosotros reconocemos nuestras emociones somos capaces de irlas controlando en alguna medida ¿ya? pongamos lo que les estoy diciendo a prueba miren en nuestra calidad de seres humanos vivimos una serie continua que a saber son vivimos en un continuo cognitivo les pregunto ¿en qué minuto ustedes dejan de pensar en el día? ¿en qué minuto pueden tener su mente en blanco? ¿pueden hacer? no, ¿cierto? no, porque siempre va a aparecer algo aunque ustedes quieran tener negro en su cabeza en su mente va a aparecer un pensamiento va a aparecer algo ¿y por qué? porque vivimos en un flujo cognitivo fíjense bien en algún minuto su corazón ha dejado de latir nunca si no no estaríamos acá y dentro de ese mismo mundo que está en un permanente devenir tenemos las emociones y los sentimientos y era como les decía ustedes nunca han dejado de vivir en una emoción y por lo tanto si ustedes se fijan nosotros como seres humanos vivimos en estas tres dimensiones cuerpo emoción y lenguaje o cognitivo ¿cierto? y vemos cómo podemos pasar desde un juicio como un juicio nos puede gatillar una emoción y vemos y cuando nos gatilla una emoción nos puede disponer la acción ya la vamos a ver y desde el cuerpo yo también puedo acceder a las emociones por ejemplo si yo comienzo a respirar de una forma distinta puedo bajar mis niveles de ansiedad si yo quiero salir del miedo y quiero pasar a otra emoción comienzo a respirar distinto y voy a enganchar en otra emoción cosa que quiero que alcancemos a ver en esta clase y veamos cómo operan las emociones aquí vemos cómo vivimos en un continuo emocional y luego vemos volvemos a la permanente pregunta ¿en qué emoción está? ¿está en la misma emoción que partió la clase? ¿está aburrida? ¿siente que esto no está encontrando lo que busca? ¿siente que sí está interesada alguna emoción le ha gatillado esta casi obra que hemos estado conectados? ¿cierto? Bien ¿en qué emoción se encontraba antes de entrar al curso? Algunos lo dijeron estaban ansiosos venían con muchas cosas ahora ¿qué le llevó de una emoción a otra? fíjense bien nosotros a cada rato estamos siendo bombardeados por algo y eso nos lleva de una emoción a otra por ejemplo si en este minuto a usted le tocaran el timbre lo sacaría de la emoción en que está ¿no? o le golpearon la puerta ¿no? bien por otro lado la emoción no es racional usted usted no elige muchas veces la emoción en que está por ejemplo ¿ustedes eligieron la que la madre en su vida? les pregunto uno no elige uno no elige muchas veces la emoción lo elige a uno muchas veces las emociones no son racionales ¿cuántas veces nos ha pasado de que uno no entiende por qué tal persona hizo tal cosa? ¿se acuerdan de este dicho que decía contigo pan y cebolla? ¿cuántas veces ustedes alguna vez han estado enamoradas y aquí y aquí están dispuestas a hacer en ese minuto ¿le hace sentido esta pregunta? ¿paula? 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 sí el tema de las emociones es un tema que tiene que tener concordancia porque es una trilogía usted lo explica cuerpo, lenguaje y emociones las emociones no se eligen no tienen por nada 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 racional quizás nuestro trabajo sea regularlas desde una racionalidad de acuerdo me parece muy bien su comentario pero fíjese que también le permite a usted aprender a leer las emociones del otro en la medida que comienza a identificarlas en usted ¿cuántas veces por ejemplo usted no cuando yo les digo que las emociones no son racionales de repente usted se sorprende y sin que usted quiera se le dilata la púpila abre los ojos por algo los jugadores de póker siempre andan con gafas y con gran sombrero porque si tiene una buena mano se le va a dilatar las pupilas van a tratar de sonreír no podemos evitar que el cuerpo refleje la emoción en que uno vive ¿estamos de acuerdo? vamos bien ¿cierto? ¿alguna pregunta? algo que tengan atravesado ¿no? y fíjese y la emoción nos predispone a la acción y aquí yo les pregunto ¿qué hacen ustedes cuando aman o cuando odian? fíjense bien lo que han acabado de decir la emoción nos predispone a la acción fíjense bien en la en la siguiente bueno se los voy a ya se los voy a mostrar primero quiero que entendamos una cosa que siempre tenemos que vivir en una coherencia y cuando no vivimos en una coherencia es porque se genera un quiebre ¿estamos de acuerdo? si no usted no se ni siquiera se daría cuenta en qué emoción está está funcionando todo pero basta con que le toquen el timbre con que se corte la luz con que se caiga el sistema y de repente vamos a pasar a otra emoción ¿sí? y por lo tanto fíjense bien cuando uno miente está diciendo algo que el cuerpo no lo va a reflejar porque usted no está de acuerdo con ella no hay coherencia y por eso siempre cuando usted vea que hay algo que no cuadra ponga atención ¿por qué? porque cuando no hay coherencia hay un quiebre ¿me hace sentido? de ahí la importancia de escuchar y cuando yo escucho es oír más interpretar no solamente estoy escuchando tengo frío cuando yo escucho tengo frío estoy interpretando por favor cierra la ventana y voy y cierra la ventana sin que me lo hayan pedido escuchar cuando yo escucho estoy escuchando el tono en que me lo dicen como me lo están diciendo e incluso de esa forma yo voy a ver si le respondo o no le respondo a la otra persona ¿estamos de acuerdo? bien el cuerpo lenguaje y emoción es una triada que uno tiene que mirar siempre y desde ahí yo los quiero invitar a que veamos también qué observador somos fíjense bien una persona un filósofo será el mismo el mismo observador que un ingeniero pregunto ¿una mujer va a distinguir las mismas cosas que un hombre en una tienda? no porque somos observadores distintos y en la medida en que somos observadores distintos vemos las cosas en forma distinta por ejemplo Paola ¿usted usted profesa alguna religión? la verdad no yo tampoco ¿ya? y Karen ¿usted profesa alguna religión? no no profeso ninguna religión pero supónganse que nosotros si tuviéramos aquí alguien que fuera Opus Dei que era muy valio lo único que está diciendo es que él tiene una mirada en donde la religión los valores católicos y cristianos están muy presentes en su vida y él está dispuesto a llevar un servicio militar en función de esos valores ¿cierto? y esa persona por ejemplo frente a un tema como el divorcio o el aborto va a mirar distinto el fenómeno ¿por qué? porque hay una historia distinta si nosotros logramos distinguir cada uno de nosotros somos observadores distintos distinguimos que todos vivimos en emociones distintas sin embargo el mundo el mundo cognitivo me lleva a una emoción determinada yo le pregunto por ejemplo hagamos un ejercicio yo le pregunto a ustedes ¿cuándo fue la última vez que alguien se enojó pero enojarse nunca se han enojado yo me enojé hoy día en la tarde fíjense bien se enojó hoy día en la tarde ¿ya? y por lo tanto vivió una emoción que se llama rabia ¿cierto? ¿sí? hay el tema me parece que sufrí como o sea como desilusión ¿ya? ¿por qué? ¿qué le pasó? a ver ¿lo puede contar? sí por favor pongan atención porque vamos a ver cómo vamos a analizar cómo se vive el mundo emocional por favor una persona que quería atenderse conmigo el día de quería hacer una cita yo no le respondí el día domingo pero vi el mensaje pero no lo contesté le contesto hoy en la mañana muy temprano y me dice que no le gusta la gente maleducada y que va atenderse con otra persona porque yo he sido muy maleducada porque no le he contestado yo entiendo que el problema no es mío yo entiendo que el problema es de la persona pero cuando vi el mensaje me generó una ansiedad tremenda me palpito el corazón me sudaron las manos y creo que lo primero que hice fue sentirme muy responsable muy culpable y luego dije no no es mi responsabilidad yo no no soy una máquina tengo derecho y bla 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 pero igual me enojó porque me ha acordado de eso como tres veces en el día me ha venido ahí ha estado presente ya miren ahora la quiero invitar a que haga la siguiente cosa fíjese fíjese bien distinga usted qué fue lo que le gatilló la rabia ya usted nos acaba de relatar perfectamente eso dígame si le hace sentido esto o no y por favor el resto que tiene claro cuál fue en el último minuto en que se enojó vaya haciendo el mismo ejercicio pero con su rabia ya miren Karen nos dice que afirmo que X ha ocurrido es decir lo que nos acaba de narrar alguien a su juicio de manera injusta la ha calificado de una forma que ella no se lo merece por cierto además ayer era domingo que es un día de descanso y a ti esa forma esa situación que le tocó vivir esa interacción tan desagradable dime si se refleja en esto por favor Karen alguien o algo es responsable de esto aquello ha dañado mis posibilidades X es injusto abusivo y descuidado ¿estás de acuerdo con eso? sí totalmente ya fíjate bien fíjate bien viviste una experiencia que te gatilló un juicio el juicio es que alguien es responsable de eso aquello ha dañado mis posibilidades X es injusto abusivo y descuidado ese juicio te ha acompañado durante el día ¿cierto? sí ya pero el tema de la emoción no termina ahí ¿por qué? porque la emoción nos predispone a la acción esa persona ¿tú la ves seguida o no? no ¿no? ¿no te dieron ganas de responderle y de castigar al otro por ser tan injusto? declaro mi deseo de castigar a ese alguien de ponerlo en su lugar sí lo hice le escribí le respondí el whatsapp pero ya me había bloqueado entonces como que me quedé con con las ganas de que me leyera no, claro lo que pasa es que se quedó en la mitad del cuento pero pero fíjate lo que pasó con esa emoción no sé si logras distinguir cómo se estructura cómo uno vive una emoción como la rabia todos los días y cómo se gatilla por situaciones como la descrita siempre se gatilla porque ha ocurrido algo y ese algo detrás de ese algo hay alguien que es responsable de eso y por lo tanto mi predisposición a la acción es castigar por eso en algunas ocasiones yo voy a ignorar a otro le voy a llamar la atención le voy a hablar firme o voy incluso a intervenir físicamente se dan cuenta ¿no? y ahí hemos accedido a una emoción desde lo cognitivo ¿esto les permite mirar de forma más amplia cómo comenzamos a vivir en el mundo las emociones? fíjense bien hay otras emociones que son emociones relacionadas con la identidad pública por ejemplo miremos lo que es la vergüenza Karen ayúdame con esto de la vergüenza ustedes dos ¿pueden recordar alguna situación que les haya dado vergüenza? ¿la tiene? esta situación me dio vergüenza también ¿ya? pero algo que me haya dado más vergüenza ¿ya? esta situación te dio vergüenza pero te dio rabia eso fue lo que escribiste preguntémosle a Paola si tiene alguna situación que le dio vergüenza ¿se me ocurre? sí sí ¿ya? ¿y la puedes compartir de forma genérica? la verdad es que me acordé que fue una gran vergüenza que tuve que me tocó ir a médico ¿ya? y creo que la verdad es que no lo recordé la situación de médico y creo que fui con una ropa no adecuada y que me llevó a asumir y y a bueno a pararme al frente del médico y y asumir es chaparro no más pero sí me dio mucha vergüenza de acuerdo sí a mí por ejemplo a mí me pasó una vez que le llamo a mi hermano le digo ayúdame con el auto que no lo puedo hacer andar y él viene desde la otra parte de la ciudad me viene a ayudar ve el auto y me dice ponle encina y me da vergüenza fíjense bien cómo no debería haberlo hecho he roto algunos estándares de esta comunidad esto afecta negativamente mi identidad pública ese es el juicio que me catilla la vergüenza y la declaración o predisposición en acción es ofrezco mis disculpas a los afectados cierto pero también quiero desaparecer no quiero estar ahí entonces lo que les quiero señalar es que desde desde el juicio desde lo cognitivo nosotros estamos permanentemente siendo empujados de una emoción a otra ¿se entiende? ustedes ven una película ven el noticiero o sea es el juicio emoción y y lo que se siente ¿ese es el orden? exactamente el observador pero el observador acá tiene que ver con que somos personas distintas por ejemplo por ejemplo mira para una mujer musulmana salir a la calle sin el velo es un motivo de vergüenza para una mujer occidental en usar velo te da lo mismo son observadores distintos porque su cultura su creencia las lleva a mirar de manera distinta pero siguiendo la línea es un juicio un juicio yo invento juicios dependiendo del tipo observador que soy un juicio me gatilla una emoción y esa emoción me predispone a la acción porque recuerdo que esta situación que viví yo la comenté a otra mujer y la verdad que ella me dijo y de qué vergüenza era mi juicio lo que me dio porque en realidad ella me dijo oye pero si es médico exacto y si tú cambias el juicio la vergüenza desaparece ya y por lo tanto lo que te quiero mostrar es cómo los juicios te están empujando permanentemente a una emoción y el juicio tiene que ver perdón te escucho el orden es juicio interno emoción y el cuerpo la manifiesta exactamente el cuerpo la manifiesta porque puede juntar las cejas puede dilatar la pupila puede ir hacia adelante pero además hay una predisposición a la acción por ejemplo la predisposición a la acción de la rabia es el castigar el hacer justicia la predisposición a la acción de la vergüenza en pedir disculpas y desaparecer la predisposición a la acción del miedo y quedarte quieto y pasar piola casi no respirar te das cuenta ¿no? pero fíjate ¿cuál es el juicio del miedo? mira piénsalo bien y aquí está esto es lo maravilloso todos hemos vivido la emoción de la miedo pero cuesta tanto definirla déjame ver si la tengo acá no aquí no tengo la del miedo pero la del miedo es tan simple como esto mira el miedo el juicio que está detrás del miedo es el es el temor de que en un futuro cercano o inmediato o incluso lejano voy a perder algo puedo perder algo ¿ya? fíjate y tiene que ver con mirar hacia adelante y por eso me quedo quieto sin embargo fíjate bien la pena tiene que ver con mirar hacia atrás y ver que perdiste algo y te resiste a aceptarlo le hace sentido ¿no? me escucho bueno si ustedes se fijan así como nosotros podemos sentirnos orgullosos de que son hay personas que son muy grandes y elocuentes también debiéramos ser grandes y elocuentes en las emociones saber distinguirlas el que por ejemplo mira yo les pregunto ¿en qué emoción están? y ustedes pueden estar en una emoción que favorece el aprendizaje y nuestra conversación sobre la emoción ¿cierto? pero basta con que yo comience a hablar golpeado y las disparo a otra emoción a poner atención a volver a las personas que somos ¿se dan cuenta? ¿no? ¿y quieren ver por ejemplo la culpa que es algo muy habitual? ya vayan a un ejercicio de culpa ¿sí? ¿lo tenemos? ya miren afirmo que hice o no hice X ¿estamos claros? ¿les cuadra? ya no debí haberlo hecho he violado mis principios y mis valores me juzgo un ser inferior me siento culpable por ello y no me puedo perdonar y mi predisposición a la acción es es como achacarme y mis hombros caen no soy capaz de mirar a la cara de mirar se refleja y hay una acción les va haciendo sentido ¿no? ya pero fíjense que nosotros hemos dicho que nosotros vivimos en una estrada ¿cierto? y acabamos de ver como el lenguaje nos impulsa o nos empuja a la emoción ¿sí? ahora vemos esto hablemos sobre emoción ¿en qué emoción está? pero les quiero invitar a que distingamos esto dentro de este cúmulo grande enorme de emoción las quiero invitar a a de una otra manera estructurar un poco este punto ¿me sigue? y así nosotros podemos distinguir que hay algunas emociones que son básicas emociones que son universales que son ahistóricas y que son propias de cada ser humano ¿eh? tiene que ver con nuestro proceso de adaptación en la vida como nosotros crecemos ¿y cuáles son estas emociones básicas? miren aquí hay un cuadro que las resume la alegría la tristeza la rabia el miedo la ternura y el erotismo ¿les llama la atención alguna de ellas? con esa venimos de fábrica ¿verdad? y todo el mundo la pudo haber vivido y de alguna manera las vamos a ir entendiendo sin embargo hay otras emociones que son mixtas que son individuales diferenciadas históricas culturales psicológicas por ejemplo los celos ¿alguna vez han sentido celos? yo creo que toda la vida hemos sentido celos ya sea de pareja como hijo como que no soy el primero del grupo celos ¿cierto? pero focalicémonos en los celos de pareja que son como los más entretenidos donde hay más morros y ahí nos damos cuenta de que los celos es una emoción mixta porque tiene díganme ustedes si están de acuerdo los celos para que haya celos tiene que haber amor ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? para que haya celos tiene que haber rabia tal vez tienen una cuota de miedo tal vez tiene cuota de inseguridad celos y esas esas distintas formas van a estar en distintas formas y grados presentes en esa emoción y por lo tanto se vive de manera distinta ¿se entiende? emociones mixtas se mezclan varias emociones el orgullo el orgullo tiene que ver con alegría y con rabia curioso y así uno puede ir dándose cuenta de cómo las emociones que están tan presentes en nuestra vida tampoco son tan simples y una rabia se puede manifestar como una venganza como resentimiento como rancor como valentía como decisión como firmeza son distintas manifestaciones donde hay una emoción de la rabia detrás y así ustedes las pueden ir viendo las emociones puras casi no existen ¿por qué? porque nosotros las vivimos de acuerdo a la sociedad en que vivimos por ejemplo a mí me tocó vivir en Barcelona y me casé con una chica española y me resultaba tan curioso ir a la playa y ver a mi señora en aquel minuto y a mi suegra en toples y para ello era algo normal observadores distintos y por lo tanto se viven las emociones de manera distinta ¿sí? bien fíjense bien hemos visto como las emociones como nosotros accedemos a las emociones desde el cuerpo y desde el lenguaje perdón desde el lenguaje sin embargo y después esto vamos a ir terminando tenemos que ver cómo accede usted a la emoción desde el cuerpo fíjense bien dijimos que toda emoción nos afecta corporalmente ¿cierto? pero también nosotros podemos acceder a una emoción desde el cuerpo perdón desde la respiración y una forma de salir de una emoción y poder entrar a otra tiene que ver con que nosotros sepamos identificar la emoción en que estamos y identifiquemos la emoción en donde queremos ir y para ello hay ejercicio respiratorio que nos lleva a eso y un ejemplo de ello se da en la profesión de actores o de actrices porque para ser un buen actor hay que saber pasar de una emoción a otra de manera fidedigna ¿qué les ha parecido hasta el minuto esta conversación sobre la emoción? ¿sienten que les ha aportado algo? ¿qué podrían decir al respecto? ¿qué podríamos determinar que hay bueno se dice que hay más de mil emociones dentro de la clasificación que se da pero como la como como la vivamos y como esta emoción el juicio que tengamos y el componente que como no hay emociones como no hay emociones puras el componente que le demos va a ser totalmente personal o sea cada emoción cada emoción el ingrediente yo le puedo no sé a los celos yo le puedo le puedo poner más miedo y menos amor y y y media cucharada de rabia en cambio Karen a los mismos celos le pondrá dos cucharadas dos cucharadas de rabia y y y y y distinta y así el componente como es una receta totalmente distinta se va a vivir se va a expresar y se va de todo de manera distinta ahí está lo tan lo tan complejo de relacionarnos los seres humanos bueno lo que usted acaba de escribir ahora finalmente dicen que si usted no es capaz de interpretar bien la emoción en que está el otro usted es capaz de muchas veces entrar en conflicto y no darse cuenta por qué le doy un ejemplo ¿cuántas veces usted tal vez ha estado triste o deprimida y llega alguien alegre y como que trata de exponerle su alegría y desde ahí usted termina muchas veces molestándose y porque siente que no es escuchada claro porque o muchas veces y me pasa que yo vivo la felicidad o mi estado de felicidad lo vivo de una de una manera totalmente distinta que a veces la otra persona me pregunta oye pero ¿y por qué? y yo le digo oye pero si no si de verdad me da felicidad pero no ven porque claro ellos determinan que el estar feliz es quizás estar riéndome no sé que haga alguna y yo sí tengo mi estado pero mi propio estado de felicidad así es y ahí volvemos al tema de que cada uno de nosotros es un observador distinto y no solamente mira distinto sino que reacciona de manera distinta bien yo siendo ya las las ocho y media ahora que combina este webinar solamente me gustaría hacerle una pregunta a cada uno y ver con qué se va bueno yo me quedo con la metodología para poder replicarla de iniciar digamos una consulta con alguien o iniciar mi propio día en un espejo y preguntarme desde dónde voy a partir esta actividad desde qué emoción porque de repente se nos olvida sabiéndolo sabiéndolo lo importante que son las emociones se nos olvidan yo me acabo de dar cuenta qué emoción estás y no me acordaba por dónde más o menos me sentía esta metodología es una metodología muy utilizable en el cotidiano yo creo yo creo que no dura más de un minuto preguntarme en qué estoy en qué estoy y no tanto ponerle el nombre a la emoción sino que como aprendimos ahora sacar afuera cómo estoy de acuerdo y le pone usted su nombre y usted lo identificará pero con esa emoción es la que usted quiere partir y desde ahí de grande muchas gracias Karen muchas gracias y Paula usted se va con alguien yo me quedo con la importancia de de poder agregar esto de las emociones en los establecimientos educacional creo que mientras más podamos mostrarle desde más pequeño a los chiquititos que lo que que su cuerpo siente que exista más vocabulario emocional que ellos puedan conocerse más porque es parte de de lo que del autoconocimiento que esto que desde más pequeño se pueda practicar creo que seríamos adultos bastante más gestionados emocionalmente bueno me alegro mucho y espero que esto le permite a usted influir en las personas con las cuales usted se rodea muchas gracias 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 la escuchamos comparto un poco las palabras de mis compañeras porque expresar las emociones o dar a conocer lo que sentimos para poder comunicarnos de mejor forma tiene una importancia absoluta yo creo y es súper importante lo que dijo la Pau porque hoy en día los niños son una futura generación la cual ellos pueden pueden ser como pioneros en la cultura emocional que nosotros los padres de hoy en día les transmitimos porque antiguamente no se hablaba mucho de la gestión de las emociones y mucho menos en el sexo masculino por decirlo así así es así es siempre se ha identificado la emoción con lo femenino pero la verdad es que tal vez ustedes tienen mayor sensibilidad con la cuestión cultural además pero y fisiológica y fisiológica sí pero hay que reivindicar la emoción como algo como lo relevante que es la realidad sí muchas gracias muchas muchas gracias estuvo muy interesante me alegro mucho hay un hay un libro muy interesante que habla de Hernando Canales que que habla sobre los que habla de los analfabetos que son los varones frente a las emociones efectivamente por cultura por que desde pequeño y suelen no expresarla ni menos conocerla así es ahí tiene todo un desafío de cómo usted puede gestionar las emociones el varón muchas gracias Vanessa acá yo me escuchan bien ¿cierto? sí bueno la verdad es que creo que fue inspiración en todo lo que se abordó dentro del webinar en nuestros sentidos creo que abordo esto a través de la clínica digamos con pacientes porque claro quizás ahí al uno a uno está mucho más incorporado el poder hablar con cercanía pero grupalmente tal vez ahí es donde nos inhibimos digamoslo así y creo que la interacción en general que se dio acá tiene que ver con una apertura a las emociones que tal vez uno en los equipos de trabajo en el día a día tal vez la rutina familiar de lo que cada quien carga dentro del día se suele pasar por alto o sea uno por lo general llega y se saluda con alguien y lo que uno dice es hola ¿cómo estás? ¿bien y tú? y se acaba la conversación y con esto creo que se va más allá de el bien y tú nos vamos con una reflexión bastante amplia de lo que es para cada una y para cada quien en general el mundo de las emociones que es un poco lo que aborda la temática de hoy que no deja de ser tremendamente distinto entre cada uno de nosotros que claro nos reunimos hoy día con un fin en común pero me parece interesante esto de hablar de lo que cada quien vivió también dentro del día como jornada digamos hablando de lo coloquial incluso del contexto de aquello que tal vez uno va pasando por alto y detenernos y decir bueno ya ¿en qué estuvo mi día? ¿qué pasó? de hecho esto lo veo mucho con pacientes que son más chiquititos y con la asesoría de sus padres yo les pregunto a ellos como papás o sea ustedes hablan de lo que les pasó a ustedes durante el día si alguien les dijo algo se sintieron mal o si les dolió algo si tuvieron alguna pena o algo así y habitualmente esos papás me dicen que no porque prefieren no hacerlo porque hay una impostura dentro de lo que es este mundo adultocentrista que nos indica que debemos ser fuertes ante ellos por ejemplo y yo les digo entonces ahí como bueno y como esperas que tu hijo que tu hija o digamos quien quien quiera expresarse se exprese cuando todo funciona alrededor súper bien pues entonces hay uno ahí se ya entonces si yo lo estoy pasando mal o si el al lado lo está pasando mal tal vez no es tan válido o no lo reflexiono más allá porque no no es algo de lo que se habla entonces claro creo que al enfatizar todo eso uno tal vez ahí comienza a hablar ahí uno comienza a sentir que tal vez el otro empatiza o que tal vez el otro también tiene problemas o que y lo veo desde el niño también digamos mi mi papá mi mamá también tuvo quizás un mal día en el trabajo como yo tal vez lo tuve en el colegio por ejemplo y y justamente con estos pacientes que tal vez tienen más resistencia a hablar les digo lo mismo como aterriciéndolo y a un niño y a un niño le enseñamos a comunicarse y a expresarse y a saber cuáles son sus emociones que es un poquito esto que tal vez uno hace los primeros años de vida pero si no lo hemos aprendido en nuestra infancia tal vez como adultos es un poquito más difícil resolverlo entonces hay que como ir moldeándolo por así decirlo así que me parece como dije inspiracional Rodrigo el cómo se dio la dinámica en general del grupo y y también el mensaje que nos transmitiste me alegro que podamos tener tal vez una visión un poco más amplia de lo que son nuestras emociones y cómo estas se gatillan en cada minuto solamente les quiero recordar lo último las emociones no son racionales se contagian y por eso en la medida en que ustedes son capaces de contagiar una buena emoción en un grupo no necesariamente tiene que ser basta con que la vivan comienzan a contagiar bien agradeciéndoles desde ya la paciencia agradeciéndoles desde ya toda su atención yo doy por finalizado este webinar y confío en que les pueda resultar útil a ustedes y a otras personas voy a mandar las láminas de este curso a Vanessa y confío que Vanessa las pueda repartir perfecto que estén muy bien les agradezco su participación y bueno van a tener todo en la plataforma apenas digamos tengamos las grabaciones las ediciones y todo se lo vamos a hacer llegar y nada bienvenidos a cualquier comentario cualquier apreciación y todo eso así que les agradezco muchísimo el que hayan estado y digan que estén muy bien que estén bien cuídense mucho gracias a ustedes hasta luego chao 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 chao